Ella siempre está solita, pero sola no se siente No está buscando una cita, hay mentas claras en su mente Ella no le gusta lo básico, prefiere lo práctico Al amor perfecto se acostumbró, no hay nada nuevo Papito tienes que bajarle porque es verdad Ella no le hace falta nada, no hay nada nuevo que ofrecerle Tiene la mente enfocada y pocos pueden sorprenderle Ella no le hace falta nada, no hay nada nuevo que ofrecerle Tiene su mente enfocada y pocos pueden sorprenderle No, 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 no le interesa lo que tú le ofrezcas Ella sabe que no eres la mejor oferta Su estándar está caro y no creo que te mida Fronteándole con Yeezy que no son Nike y son Adidas Ella no se impresiona con tu pelo de colores Prefiere que da valores ni que tengan valor No busca la perfección, busca dirección Y solo un hombre enfocado capta su atención Llámala, búscala que no contestará Ella sabe lo que se merece Tiene más de lo que tú le ofreces Se enfurece porque no le gusta lo básico Prefiere lo práctico Al amor perfecto se acostumbró No hay nada nuevo Ella no le hace falta nada, no hay nada nuevo que ofrecerle Tiene su mente enfocada y pocos pueden sorprenderle Ella no le hace falta nada, no hay nada nuevo que ofrecerle Tiene la mente enfocada y pocos pueden sorprenderle No le convence esta vida que le ofrece Porque ya sabe que nada es lo que parece Tu colección de tenis solo crece y crece Pero los planes de superarte desaparecen Te pusiste la jersey y el ojo Te lebrón Jane, dijiste eso no es un juego Vamos pa' el play Pretendiste enamorarla pero perdiste el game Dentro de su corazón solo hay espacio con un rey Ella es diferente, no quiere un picaflor Que vaya de rama en rama rompiendo su corazón Con más razón no quiere un pitufo que desaparezca Aprende a respetar la dama que está al frente A ella no le gustan lo básico Prefiere lo práctico Al amor perfecto se acostumbró No hay nada nuevo Siempre es lo mismo Ella no le hace falta nada No hay nada nuevo que ofrecerle Tiene su mente enfocada Y poco puede sorprenderle A ella no le hace falta nada No hay nada nuevo que ofrecerle Tiene su mente enfocada Y poco puede sorprenderle Yeah, yeah, yeah E.M. J.J. Kahlil E.M. 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 De todos los sabores y todos los colores para todos ustedes J.Kahlil Y ando con Joseph Díselo Soprano E.M. Kardec Drums Sí, lo sé que fue inesperado tranquilo No, no, no E.M. No, no E.M. 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 Gracias.